o sea ya quedó una colorado 2015 y es un vídeo ahora más para que vean lo que se le puede instalar ahí está este nemesis para la voz su ufer 8 porque pues no hay mucho espacio en esta y de aquel lado tenemos el amplificador que está puchando para el base que es este de acá y ahí está todo nemesis ufer 8 el amplificador del base amplificador de la voz de mesis también y ya lista esta caja porteada alex iron lake